Yo no podía dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor, pues no volví a salir, Pati. Pues uno no tiene la vida comprada y cuando estás con una cosa como esa. Daniel Bisoño, reconocido presentador de televisión en México y figura clave en Ventaneando, ha generado preocupación entre sus seguidores al compartir una imagen donde se ve bastante desmejorado y aparentemente bebiendo. Con una carrera destacada en la televisión y también como actor, el conductor de 50 años se encuentra actualmente en el ojo del huracán debido a sus problemas de salud y al estilo de vida que ha adoptado desde el inicio de la pandemia. El punto más crítico en la salud de Daniel Bisoño tuvo lugar a mediados de 2023, cuando enfrentó complicaciones hepáticas que lo llevaron a una urgente visita al hospital. Estas complicaciones que aún dejan secuelas en su salud incluyeron una notoria pérdida de peso. A pesar de superar este episodio y regresar a Ventaneando, la controversia persiste, ya que se ausentó del programa por un tiempo, dejando a sus compañeros como Pati Chapoy o Pedrito Sola a cargo de informar a la audiencia sobre su estado de salud, especialmente tras recibir tratamiento para varices esofágicas. Aunque Bisoño ha retomado sus labores profesionales, las alarmas vuelven a sonar entre sus seguidores. La polémica se intensificó cuando el presentador compartió recientemente una foto en sus historias de Instagram. En la imagen se le ve sonriente en una reunión con jóvenes, pero lo que captó la atención fue un vaso con aparente bebida alcohólica, posiblemente cerveza, sobre la mesa. La presencia de alcohol en la foto ha sido criticada por sus seguidores, quienes interpretan esto como una indicación de que Bisoño podría estar descuidando su salud, incorporando el alcohol a sus actividades cotidianas y reuniones sociales. Hasta el momento, Daniel Bisoño no ha abordado detalladamente la controversia y la fotografía ya ha sido eliminada de su perfil de Instagram, dejando a sus seguidores inquietos respecto a su bienestar y estilo de vida. En otros temas, critican a Marta Figueroa por su reacción al anunciar la partida de Tina Galindo. Muy fría, juzguen ustedes.